Música Les traigo una receta de un arroz con camarones Muy facilito Muy poquitos ingredientes Y esto es lo que vamos a necesitar Arroz el necesario Yo estoy usando dos tazas Estos son champiñones Pero esto es opcional Si se lo quieren agregar o no Nada mas con el arroz Y el camarón sabe muy rico Obvio pues camarón traten de usar Si pueden del grande O mas grande Ya es el jumbo O el extra large Pero traten de no usar el mediano Ni el chico porque se reduce mucho Voy a usar ajo picado Cebolla Un poquito de morrón rojo Pimienta Cúrcuma Comino Y un poquito de aceite para freir el arroz Vamos con los pasos Ah Como yo si voy a usar el champiñón Voy a empezar por Coserlo ese Para que este doradito Y no este nada mas hervido Al momento de poserselo al arroz Entonces ponemos un poquito de aceite Cuenten de que ya este caliente Cuenten de que ya este caliente El sartén cuando vayan a poner el champiñon Para que empiece a sellarse rapido Que este el fuego alto Para que tambien no se vaya a hervir Y se dore pronto No quiero que haga caldo Nada mas quiero que se Que se dore por fuera Si no le van a poner el champiñon Pues obvio van a empezar a freir el arroz Y ahorita continuamos con estos pasos Voy a dejar que se dore esto No le ponemos sal No le ponemos nada Y a regreso Mira tienen como unos 3-4 minutos No los he movido desde que los puse No los muevan para que se Para que se doren De un lado No se alcanza a ver Porque los quiero que esten cafecitos No quiero que esten nada mas cocidos Quiero que esten doraditos Les da otro sabor Entonces ya que estan Unos 4-5 minutos los dejan Entonces ya los pueden menear Y los vuelven a extender Para que esten tocando el paten Y se doren Y se doren Es posible del otro lado tambien Pero los dejamos otro ratito Y ya que estan doraditos Notan el color que tienen Se tardaron como unos 7 minutos Mas o menos Ya los retiro Ponemos aceite Necesario Y ponemos el arroz Normalmente estamos acostumbrados A hacer el arroz que este bien Bien doradito Bien doradito En esta caso no lo necesito asi Nada mas quiero que Que este blanquito Que cambie de color No que se quede bien dorado No que se quede bien dorado Porque no va a ser arroz rojo Es arroz amarillo Lo dejamos a que este parejito Todo blanco No se si se lo alcanzan a notar Ya esta cambiando Quiero que este todo parejito Y les voy a ser bien honestos El arroz y yo como que Todavia no nos miramos a los ojos muy bien Porque Casi nunca me queda bien Pero como que ya lo hice Porque pues me gusta mucho Asi que No estoy esperando un arroz perfecto Pero estoy esperando un arroz rico Tengo las medidas Tengo todo Pero nunca me queda bien Asi que Con que no salga mas sudo Estoy feliz Ni crudo No miento No estoy usando dos tazas Estoy usando taza y media De arroz Entonces voy a usar Tres tazas de agua Y apre se usa lo doble Cualquier cosa en lo que lo mida No tiene que ser exactamente Una taza medidora Cualquier recipiente que usen Para medir el arroz Es el mismo que van a usar Para medir el agua Asi que Tengan eso en cuenta También depende De 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 que De que clase de arroz Esten usando Y que marca Siempre le dan las instrucciones Porque depende de lo largo del grano Es la cantidad de agua que requiere Chequen eso Bueno ya que esta todo blanquito Le voy a agregar La cebolla La cebolla y el ajo picados Le estoy poniendo Tres ajos Pero ustedes ponganle Este Que es este champiñón Ustedes ponganle La cantidad que ustedes gusten Y morron rojo picado también Con cuidado Para que no se vaya a quemar el ajo Y no se quede amarga Y que no se vean los Pedacitos ahí quemados Aquí mismo le voy a agregar El champiñón Que ya doramos Si es que lo van a Incorporar ustedes Si no, no lo pongan aquí Ay que rico No quiero que se dore mucho el arroz Nada mas quiero que se sazone bien la cebolla y el ajo No voy a usar tomate como les decía Porque no es arroz rojo Entonces el color que le vamos a dar Va a ser un amarillito por el El turmeric, por el cúrcuma Y este le va a dar el saborcito bien rico Ya que vean que esta Medio transparentosa la cebolla Y que el ajo esta doradito Pero que no esta quemado Entonces le vamos a agregar agua caliente Como le puse taza y media Le voy a agregar 3 tazas de agua caliente Aquí le voy a poner Comino A su gusto Un poquito de pimienta Un poquito de pimienta No suiza Al gusto O sal Y le voy a poner sería como un cuartito de cucharada de cucharadita de turmeric de comino de cúrcuma perdón meneamos para ver qué tono agarra no le podemos poner mucho tampoco porque luego tiene un sabor muy fuerte yo creo que un poquitito más la mitad de lo que lo pusimos la mitad de lo que le habíamos puesto lo dejamos que empiece a hervir y lo cubrimos huele riquísimo ya que vemos que empieza a hervir lo tapamos y le bajamos el fuego lo más bajito que se pueda el punto en el que vamos a poner el camarón va a ser cuando veamos que está reducido a la mitad del líquido para que el camarón también se alcance a coser ahí solo voy a dar ese tiempo y ya regreso bueno vamos a chocar y este es el punto donde les les digo todavía no está seco y todavía no está terminado de coser y aquí es donde le vamos a agregar el camarón lo vamos a poner por encima vamos a ponerlo todo alrededor y hundiéndolos un poquito salieron perfectas la cantidad lo cubrimos y dejamos a que se termine de coser el arroz y pues obvio se va a terminar de coser también el camarón ahí si ven que necesita un poquito más de agua le agregan de poquito en poquito será un cuartito de taza pero que sea agua caliente para que no le baje la temperatura yo si le voy a agregar un poquito porque siento que si le va a faltar les digo que nunca nos ponemos de acuerdo al arroz y yo será como un cuartito de agua lo que le puse de taza y nada más dejamos que se termine de coser ya vuelvo bueno vamos a ver que tal huele mucho el morrón bien rico pues si ya está infladito el arroz y ya está cocido el camarón si le tuve que poner más agua porque le faltaba un poquito todavía al arroz pero ahí está yo creo se me hermosa bueno ya que está cocido para vista le voy a poner un poquito de perejil yo le estoy poniendo cilantro ya que está apagado y aquí están según yo me quedó bien el arroz ahí ustedes dicen me gusta comérmelo con un poquito de ensalada y aguacate la florecita y tengo el vídeo de cómo hacerlo por si gustan aprender que se vean coquetonas las comidas le voy a poner un poquito de limón hueleJohn Capiñ bear gonna with you huele 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 guantes huele 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 ¡Qué bárbara! ¿Qué pasa, Rosita? Me encanta ponerle morrón al arroz. Me encanta el sabor que le da. Y el camarón, por eso les digo que entre más grande esté mejor, para que no se desaparezca entre el arroz y como quieran. Se vean bonitos y se sienten bien ricos. Como vieron, es súper rico, súper fácil, súper rápido. Si no consiguen el turmeric, el cúrcuma, no importa, haganlo rojo, o verde, o blanco, del color que quieran. Pero traten de conseguirlo como quieran, porque le da un sabor muy rico a las comidas. Y pues eso es todo. No se los quería compartir. Espero les haya gustado, lo hagan. Le manden sus fotos, gracias porque me la siguen mandando. Saluditos a todos. Ah, y quiero invitarlos a que pasen a visitar el canal de una amiga mía nuevo que acaba de abrir hace como una o dos semanas de maquillaje. Su página es, digo, su canal es Liz Moon Oficial. Ahí les dejo el nombre como quiera. Saludos Lizzy. Y éxito en tu canal. Ven, pruebe esto. Mmm, horrible. También está otro canal de un amigo que es también de comida, Mangiamos, se llama, les voy a dejar el link. Y ellos son canales nuevos que apenas están empezando y necesitan también de nuestro apoyo. Y entre más nos apoyemos, pues más crecemos todos, porque para todos hay. Así que pasen a visitarlos y si les gusta, pues también suscríbanse. Llegan a que van de parte de Rosy. Desde aquí de mis recetas con un twist. Y este... Y vamos a ayudarnos entre todos. Les digo, esta es la receta que tenía para hoy. Se las comparto con mucho cariño. Ojalá les guste, porque a mí me encanta. Y es todo. Nos vemos a la próxima. Saluditos y abrazos a todos. Provechito. Bye. Saluditos y abrazos.